saludito a mi gente linda yo me les bendiga a toda mi gente donde quiera que se encuentren en el país donde ustedes se encuentren reciban bendiciones de parte de dios y saluditos de mamalena y de maricel mariceli me está haciendo reír mire mi gente aquí estamos en esta mañana mariceli madrugó para el supermercado y encontró esta flor y esta flor la vamos a cocinar la flor hay de diferentes formas de cocinarla primero la quitamos de acá hay muchas formas de cocinarla se puede hacer guisadita se puede hacer con huevo se puede hacer cocidita así nada más con sal le pone tomate cebolla y se le pone limoncito me encanta más así me encanta más así con con limoncito y sal cocidita nada más que es flor de que marie y sotis es flor de isoten es que mamalera usted ya sabe y hay en eeuu hay en florida así no sé en qué más que otros lugares pero las tienen de de adorno porque no se las comen como hay gente que no sabe que se comen será que no yo he visto pero nosotros la vamos a hacer cocidita y después de que esté cocida vamos a ver si la podemos hacer la podemos hacer un poquito con huevo pero ahorita vamos a hacerla con limoncito así cocidita nada más para el almuerzo vamos a hacerlo con huevo de león para el almuerzo vamos a hacer con huevo mil y frijoles a mí me gustan estos botoncitos miren esto me gusta hacerlos con huevo lo estoy poniendo lo estoy poniendo aparte para mí sí porque a mí me gusta si ven las flores porque a ella no le gustan así y toncitos y a mí sí o sea que si veo que vaya revuelto pero sólo así eso porque son bien amargos muy amargos amargas amargas no amargo de las flores porque son floras hay voz yo me estaba dando cuenta del vídeo donde dije a esa de darle para así no para así será así y volví a retroceder el vídeo para ver si era así es que uno no que no sabe hablar pero es que somos lo que somos ¿verdad? no vamos a salir ahí con cositas tomadas de otras personas no somos lo que somos si sabemos hablar pues sabemos y si no sabemos no sabemos pero ustedes ya saben no se entienden claro que si debe uno de mejorar ¿verdad? pero en ciertas cosas tiene que mejorar uno pero a veces nos equivocamos y yo todavía le dije a ella pero yo pensé que molestando me sabe pero yo he visto vídeos mi gente que planchan así como planchamos nosotros planchan quiere decir que cometemos errores ¿verdad? planchan quiere decir palabras chapinas palabras guatemaltecas planchamos así es que vamos a arreglar las florecitas y yo también le quito esto mire porque si uno no le quita esto de en medio dice dicen que se amarga pero no lo amargo es mejor podrías creer que me voy a poner a quitarle todo eso a esas flores ¿verdad? a vos te caen bien lo más amarguito para que me amargue más las cosas amargas son buenas mi gente quizás por eso soy amargada porque no pero no consumo el azúcar no a toda la gente le gusta mi mamá está en la sangre tiene el azúcar las cosas amargas son ricas y los dulces también pero yo llegué al tanto que me dan náusea las cosas dulces adan de onda si se me antoja algo porque hace como tres días me tomé un traguito de coca pero si me dijeron mire que pescado un poquitito me regaló mi hijo hasta en la revista ni el jumbo de coca ay no vos esa era de él yo no tomo cocas ese día sí se me antojó ¿cuándo? cuando hicimos las tostadas no no sé así que ahí va a ir usted viendo esa comida es bien sencilla sí, esa comida es pero es para mostrarle porque mucha gente no o sea, la conoce porque tal vez la ha visto cuando usted mire una flor pero no sabe que se come la flor no es colgada lástima que no podemos ver el palo así es la flor, mire cuando usted mire ay, esa es de las flores que come mamalela es un izote pero no, no aquí no podemos enseñarle el palo aquí no hay y cada año echa el flor, ¿verdad mamá? cada palo, un palo echa una flor o no va a echar varias, ¿verdad? un palo o no, eso sí no me ha fijado sí, de repente que tenga cojollos así echa ajá, porque es un cojo es en el cojollo que echa la flor ay, Dios es muy raro aquí más que todo en las aldeas se ve eso y en el pueblo no pero antes regalarlas daban ay, hoy vendidas más caras que el pollo de veras que más caras que el pollo porque el pollo cuesta 23 más no, 14 no, 14 ah, 14 el comprarla así sin especial, ¿verdad? ahora de especial vale 23 pero yo si me piden 20 20 25 costó esa 25 si me piden 25 por una flor y 25 por una libra de pollo o una libra de carne de res yo doy 25 por la flor porque me gusta más yo te la doy en 50 ¿cómo no, Bacho? bueno, como decís que preferís eso que la carne me das los 50 que sales y voy a comprar dos libras de carne pues sí, como decís vos yo te la vendo toda y yo como carne y vos conmigo ay, Belia bueno, quédese ahí y que mamarela ya va a terminar de despenicar la flor así ya entre más le quito más tiene mi malenace ahí está la florecita ya lavadita, mire lavadita, la tengo en agua le eché una gotita de cloro y la lavé y la lavé bien lavadita y la voy a poner al fuego para que se cosa mire cómo tengo mis manos de negras de tanto llevar sol porque hoy sí siento que esta cola de pescado me salió ya me he bañado bastante y a mi hijo el martes se va y dice que todavía íbamos a ir el lunes gracias a Dios que me ha sacado a pasear mire esta florecita no estaba tan nuevita ya estaba ya tenía sus billetas de cortado mire cuando se cortan así bien fresquecitas son bien bonitas pero eso todavía se come voy a poner el agua para poderla arreglar ¿sabes lo que estoy haciendo? sí, jord jordizote ah, eso está bien mire mi gente aquí está mi vecina que ya de ellas no se las presento porque ella estaba pasando por un proceso muy duro ella se quebró su canilla no me recuerdo si dije yo en algún video que ella estaba pasando por esos momentos pero gracias a Dios en estos días ya le quitaron su yeso por tres meses, ¿verdad? sí, por tres meses pero miren ahí está ella bien guapotona siempre es nuestra vecina nos queremos mucho con ella el favor me está haciendo gracias pues así es no hay que atormentarse porque cargue el pie enyesado y más de eso la atormenta y ahora ella como ya le quitaron su yeso y Maricely la voy a visitar allá ni sea que fue Maricely pero se la trajo y aquí la tengo ella me vino a visitar así mire malita es una vecina muy linda ay, gracias muy generosa la queremos mucho ustedes ya la han visto en los videos ha salido en los videos sí ha salido cocinando y de repente vamos a cocinar con miga mire mi gente aquí tengo la florecita ya le puse tomate cebolla y no la voy a coser toda porque es muy grande vamos a dejar un poquito para hacer la guisadita el otro día esto va a quedar riquísimo mire vamos a poner un poquito de salita ya le puse ya le puse pero quedó le falta un poquito eso se coce solo así con sal tomate y cebolla y se le echa el limón ya se coce si se lo quiere comer así ahora si se lo hace con huevo o no ya se lo hace con huevo y te ríeca por dios que sabrosura que sabrosura vamos a comer mejor que un millonario hoy que hiciste vamos a comer rico rico sabroso sencillo y sano y sano y con el amor y el sazón y así es que vamos a dejar ahí tapadito hasta que se cose y después les vamos a estar enseñando como va a estar comiendo mi platón ya se coció la florecita mire bien cocidita ahora voy a poner a que se le escurra el agua que se me seque un poquito porque vamos a freír un poquito con huevo usted verá como va a quedar esta florecita con huevito porque doña maria se le antoja con huevo a mi se me antoja con limón que vamos a hacer aquí vamos a continuar mire ya tengo las cebollitas friéndose para hacer con huevo mire ya tengo chile tomate mire 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 aquí se suena a campo oiga eso oiga eso oiga eso oiga lo que tengo aquí se juega la maliceela ya vieronba que si no me muevo yo mamá no se mueve mamá mira esta llorando esta llorando por mi a que no le he echado tanto ahi esta lo he hecho miren mi gente despues de que freen el tomate ya puse la florecita aqui miren miren que se cura nombres ni el presidente va a comer como no va a comer nosotros jajaja no va a ver el presidente esta va a mandar un plato un día que se va a antojar ay no me va a mandar para otro estado pero como no estoy diciendo que es presidente no estoy diciendo el de guatemal o el de los estados jajaja ya sabes si ya tienes dinero para comer jajaja le vas a mandar jajaja a veces trago comer hoy el presidente jajaja mire que rico viera usted como huele viera usted jajaja y cocinado con fuego de leña leña de huey con el fogon dicen los puertorriqueños ahi me gusta recordarme de los puertorriqueños con el fogon dicen ma nosotros decimos con el fuego fuego con el leña de fuego leña de fuego jajaja jajaja como se como se diga dijo jajaja voy a enfocar las las papayas las gallinas ah las papayas ahí están ya voy a ya no voy a comprar papayas mire mire cuánto papayas tienen mi palito jajaja 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 bueno ahora le voy a echar el huevo oigan la señora viendo que yo ando grabando aquí jajaja 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 pero lo que hago lo hago con amor mi gente asi me puso una suscriptora sabemos que se cansa que se enferma pero lo que hace lo hace con amor para nosotros tan linda la gente jajaja mire asi combinaba la abuelita jajaja mi madre querida mi madre adorada me daba un centavo para una champurrada ella hacía sus comiditas sencillitas asi le gustaba comer a ella y la olla frijol esta ahi es olla de barro de barro y el cucharón era de cuchara de morro una cuchara de morro ajajaja para los que conocemos cuchara de morro yo he deseado una cuchara de eso yo tengo una aunque una persona me ofreció verdad quien pero nunca me lo dio una que es de la capital me ofreció guacales escuchar no no es que no lo voy a decir si ella mira mi video que se apuera me decís después ay sabe que le hay el chisme ella jajaja jajaja Goldy Goldy venga espera que le hay el chisme Goldy estoy hablando no come no chisme chichito no chisme vamos me da voz no es una chisme a ver si mi mamá cocinaba en en ollas de barro y sacaba con una cuchara de esas de morro morro yo tengo una solo que es chiquita era un morro chiquito jajaja 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 de morro chiquito esa no es morro no que es cuchara se llama palo de cucharas como así porque son así largas y los morros son así pero era un morro supuestamente es familia de la cuchara jajaja el morro es familia de la cuchara jajaja y los guacales lo hacen de morro los guacales también son las mismas familias tres son tres y los bucules también el 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 tecomate de que es son de las mismas o de ayote son los mismos materiales los mismos no se como quisiera decir o es de ayote no no los tecomates tecomates bucule bucule son una mata como decir una mata de ayote pero son tecomates y los morros o sea no se comen lo que tiene a ver los morros son palos no esos no se comen va esta va bien esos son solo para utilizarlos para cosas imaginate yo no se nada de eso y mis hijos jajaja y tus hijos que van no es que yo pensaba que del morro era todo eso no y que era porque era mas grande no así en eso ahí se va endurando el huevito allá mire va quedando calinex y después se agarra con una tortilla caliente y frijolitos parados alguien me dijo ya no diga calinex jajaja esta aburrida o aburrida jajaja 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 la cuestión es que como te han otros canales te han copiado la palabra calimex jajaja como que ya están cansados jajaja pero la palabra original es de mamalela jajaja 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 por eso le calme un poquito ahora que ahora que ahora estoy deseando que me digan que ella no diga con el amor y el sazón y la pasión de mamalela jajaja jajaja y ahora la freí mire cuánto proceso para una flor de isote pero mire que rica que quedo pero mire yo tengo esa paciencia de hacer mis videos para mostrarles su comidita porque si hay alguna flor por ahí bueno la guatemalteca ya saben que es flor va pero si en otros países miran esas flores cocínenlas son ricas son bien sabrosas sabrosas lo vamos a dejar ahí con este video con esta con esta comidita rica que hice mire esperando que le guste y prepárenla se hagan sus florecitas haganla así es mi gente linda que me despido de ustedes con todo mi amor con todo mi corazón hice esta comidita sencilla fácil sabrosa y así es que hasta el próximo video dios me les bendiga adiós ahora